Cómo cambiar tu dirección de correo electrónico en Facebook. Bienvenido a otro video tutorial de Gagengadgets Facebook. En este video, voy a mostrarte cómo cambiar tu dirección de correo electrónico en Facebook. Así que si necesitas cambiar tu correo electrónico principal o la dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta de Facebook, al final de este tutorial sabrás cómo hacerlo. Y si este video te ayuda, por favor considera darle un like y también suscribirte a mi canal porque eso realmente me ayuda. Muy bien, así que para cambiar nuestro correo electrónico en Facebook, lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación de Facebook en nuestro iPhone o teléfono Android y luego seleccione el botón de menú en la parte inferior derecha de la aplicación. Una vez que se abra el menú, selecciona el engranaje en la parte superior derecha para abrir la configuración. Una vez que se abra la configuración y la privacidad, desplázate hacia abajo en la sección de público y visibilidad y selecciona los detalles del perfil. Aparecerá la sección acerca de I. Desde aquí, desplázate hasta información de contacto y, junto a información de contacto, selecciona Editar. Una vez aquí, selecciona Gestionar.